Bueno, cambiamos Accion por YPF, vinimos a cargar nafta y nos vamos a bañar, ducha impecable a colaboración. ¿Qué onda? Buen día. Bueno, ya estamos duchados, nos estamos yendo para el lado de Chomalal, ruta 40, rumbo sur, está muy aburrida, miren. Hay una montañita pero venimos todos así, de de hecho. 500 videos voy a hacer, está espectacular. ¡Eso! ¡Qué vista, eh! ¿Viste para la izquierda? ¡Zarpada! A Chomalal, desde Malargue, tenemos más de 300 kilómetros, de los cuales como 80 son de ripio, así que tenemos un largo camino. Pararemos seguramente en el medio, iremos viendo, así que un largo día por delante. ¡Disfrutemos! Bueno, empieza el sitio. Ahí vamos. Son las 4 y media de la tarde ya. Bueno, acá estamos llegando a Bardas Blancas. Había vuelto un cachito al asfalto, pero ahora volvió el ripio. Igual está ancho, parejo, así que está transitable para cualquiera. Acá tenemos el puente. Sobre el río grande, allá se ve, ¿no viste el río? ¡Ah! ¡Está fabio! Aquí tenemos... ¡Puesón! ¡Puesón! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Cambiamos de piloto. Tenemos acá un tramito más de asfalto, por lo visto. Ya tenemos preparado el mate. Vamos a tomar los mates. Hermoso el paisaje, ¿eh? Ahí vamos, disfrutando lo que queda de asfalto. ¡Qué paisaje, eh! A lo lejos. ¡Eh! La partner venía como un campeón, ¿eh? Eso está duro. Sí, pero está bueno, en realidad. Sí, sí. Bueno, nosotros porque... Nos llegaba a agarrar una 4x4 y esto... Lo agarrá a 100 km por hora, tranquilo. Podés ir haciendo café y todo. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, acá seguimos a la piloto de lujo, el mate. Son las 5 y media de la tarde ya. No sabemos dónde, Joraca, vamos a dormir. En la montaña seguro igual, ¿eh? Tenemos mucho ripio por delante. No estuvimos, la verdad, en este momento no estuvimos ni mirando el mapa. Para saber cuánto nos falta para llegar a algún lado. No miramos... Nada. Hay overlander, no miramos nada. Ahí vamos, a la deriva. Ayer fentejamos el cumpleaños, igual. Comimos una pizza, comimos helado. Estamos tarde. Y no les cuento más. ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahhh! Zarpado, ¿eh? Venga muy bien este. A fondo. Como un campeón. ¡Dale! ¡Zup! Una alameda acá. El camino sigue muy bueno. Hubo unos pedacitos nada más, un poco más pedrosos. Pero, en general, muy bueno. ¿Qué andás? Así está la ruta. Impecable. Estamos yendo a caminar un poquito. Empezar a las 6 de la tarde. Estamos con pilas. Acá estamos llegando a la pasarela El lugar así emblemático de la 40 Capaz que es una pavada, pero bueno Para verlo, por lo menos Acá la debemos tener a la izquierda Si mal no recuerdo, pasamos el año pasado La pasarela Esto es todo lava volcánica Todo lo que se ve Impresionante Se nos acaba el día Loca Estamos yendo Acá no vinimos el año pasado No bajamos Chanchala chanchala chan 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 No dice la rocita Rocío Vamos Y la pasarela no es que máxima seguridad Ahí vamos Bueno, capaz que es el último video que hago en la vida No, no pasa nada Ya había cruzado para otro lado Miren Impresionante Por ahí veníamos Esto, lo que les decía Esto es todo lava 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 negra Sí No se puede creer Los colores que tiene esa montanita Verde, amarillito Todos los colores Ahí es donde vamos o no Me parece Allá donde está la construcción Hay una máquina que va allá atrás Ahora El año pasado no estaba Bueno, le preguntamos Acá teníamos que hablar En la derecha Iríamos hasta abajo Vamos Ya vamos a estar acá El río Así Vamos a Con Fuerza Mas No Fuerza Es 여�是 스를 A Fuerza Es Espero neuros Las Mace Las Mace hermosas ¿Qué hacen? ¿Disfrutando de la vista del río? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Hola amigos ¿Cómo están? Buen día Bueno, hoy amanecemos acá Hace un calor terrible ¿Qué hacen? Ojalá, ojalá Hermosa noche, re tranquilo La verdad que no nos podemos quejar El ruido, el ruido El ruido, el ruido Ah, bien legal El ruido del río Una paz Sí Acá nos quedan 200 kilómetros Todavía está Xomalal Somos 50 de ritio Bueno, ya hicimos 25 kilómetros de que salimos hoy A paso bien grande Está medio serruchado del asunto Pero nada es imposible, está mantenido, está lindo El paisaje mejor Creo que nos faltan como 25 más hasta llegar al asfalto No estamos seguros de dónde a dónde que va el ritmo, pero bueno Ahí vamos, disfrutando la verdad Qué piloto es El profesor El profesor El profesor Hicimos 40 kilómetros desde el lugar donde dormimos, tardamos como dos horas, un poquito más incluso. Ahí vamos, son las 3 y media de la tarde, todavía no llegamos a Ranquil del Norte, pero estamos ahí, ya casi. Por pedazos está así, medio chobolsa. Por otros lados está impecable. Poco de chobolsa. Sí, poquito. Hay unas nubes raras. Zarpado allá en un volcán parece. Increíble. Bueno, acá estamos llegando a Ranquil del Norte. Sí, Ranquil del Norte o Ranquil del Norte, no. Con tres policiales. Bueno. No hay nadie. No hay nadie. Me parece tampoco. Nos están parando. Muy tranquilo esto. Un perro ahí, un salgo, ¿no? Sí. En medio de la calle no te va a cruzar, eh. Super fácil. Hasta el perro ahí entra aquí. Llevan los conos. Llevan los eivos. Seguí en el zig-zag. Sube, eh. Acá no venimos subiendo, pero hay que subir un poquito. No estamos en Neuquén, eh. Se aparece. Tranquil ya era. Provenza de Neuquén. Zarpada. ¿Y el alto mollo ese? Papás, ¿no? No, yo estoy super odio. Sí, yo también. La parte que... Habíamos un cartel que a Chosmalal, que... tenemos 155 todavía. Con las distancias, vos ves una montaña y no sabes si está a 10 kilómetros o a 100. Todo parece re león. Impresionante las montañas. La ruta también. Está espectacular, eh. Todo ruta 40 hoy. Muy zarpada. Qué lindo ir viajando a la puta pa. Te sentís una hormiga igual por estos lados, eh. Por más que vengamos por una ruta. Una hormiga con suerte igual. El Batro. ¿Qué será el Batro de 18 kilómetros? Ah, andás a ver. Estas barrancas. Y el río Barranca. Ahí va el río. Ahí va el río. Te da su río, eh. El puente está clausurado. Pedazo, madre. Gigante. De acá sale un camino que nosotros habíamos pensado en hacerlo, pero... Neuquén. Está todo nevado. Bienvenidos. Alta provincia de Neuquén. Nos voló el coco el año pasado. Eh, eh. Las Lajas, Zapalda, Julín de los Andes. La nube, espectacular. Todo espectacular. No se puede creer. No se puede creer. Qué paisaje. Pedazo de nube está muy abajo. Bueno, son las 5 de la tarde, pero estamos yendo a ver un lugarcito. Acá, afuera del camino, hay una... Como una casa abandonada. Aparece una overlander. Desde la ruta igual y se ve, eh. Por eso estamos... Por eso nos interesa. Estamos chummeando a ver si es por acá. Bueno, acá nos vamos a acomodar y con esto nos despedimos hasta el próximo domingo, amigos. Vamos a ir hasta Chosmalal, Camping Municipal y todo el Norte Neuquino. Espero que no se pierdan el video y ahí seguimos en este viaje tan hermoso que nos da la vida. Acá es donde estacionamos hace un rato. Ahora salió el sol. Se despejó todo por allá. Pero estaba bravo por el otro lado. Mira la negra corriendo al palo. Por allá se puso feo. Igualmente nos vamos a quedar. El lugar está buenísimo. Ya nos hicimos una merienda. Nos cocinamos unas tortillitas. Miren. Para comer ahí. Con mermelada. Y acá estamos. Impresionante. Allá está la ruta. Ahí justo viene el auto. Y ahí está mi sombra. ¿Qué es eso? No se puede creer cómo está el cielo. No se puede creer cómo está el cielo. Recontra instalados en el camping ya. 200 pesitos por persona. 200 el auto. Discapacitados no pagan. Acá ya nos estamos salteando. Hay una cebollita. Vamos a hacer un tuco. Hay un viento terrible. Pero el camping está espectacular. Ducha de agua caliente. Las 24 horas. Árboles. Muy, muy lindo. No se puede creer los niños. No se puede creer que sería el camino.